Citi planea salir de las operaciones de la banca minorista en México, donde tiene su red de sucursales más grande en el mundo. Eso es como parte, dicen, de un impulso de la directora ejecutiva Jane Fraser para revisar la estrategia de la empresa. La gente al ver esto se preocupó. Tratemos de explicarle a ver qué pasa con los que tienen cuentas en City Banamex y todo esto. Pepe Yuste, de antemano, gracias por acompañarnos con tu comentario, que será muy bienvenido por muchísima gente. Muchas gracias. Al contrario, Pepe, muy buen inicio de año, lo mejor para este 2022, querido Pepe. Y en efecto, tú le dices bien, hoy se da una noticia bomba en el sector financiero prácticamente, donde se vende prácticamente lo que conocemos como el banco de Banamex, lo que es hoy en día City Banamex. ¿Por qué? Porque Citigroup, esto que está haciendo a nivel global, es parte de una estrategia que trae a nivel global, vende todo lo que son bancos tradicionales, los vendió en 13 mercados asiáticos, los acaba de vender en América Latina, y ahora también lo vende en México. ¿Qué es lo que vende el Pepe? Bueno, pues vende prácticamente todo lo que es el crédito al consumo, toda la banca al consumo, tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito personal, crédito de nómina, todos los que conocemos, incluso créditos automotrices, toda esa parte que conocemos como banco, lo están vendiendo, eso es lo que van a vender más, van a vender las mil setecientas sucursales que tienen la enorme red de sucursales más, la FORE, que también tienen ellos la propia licencia y hasta la marca la van a vender, vaya, hasta va a salir a la venta en ese paquete, todo en paquete, lo que es el patrimonio cultural y artístico del Banco Nacional de México. Así, todo eso va a ir en paquete, ¿para quedarse con qué? Ellos se van a especializar en realmente lo que es banca de inversión para clientes de un gran patrimonio, muy sofisticados a nivel global, con presencia que tengan en más de ciento treinta países, y hasta allá van, se van a quedar con estos, con estos clientes muy sofisticados, que lo necesiten, con grandes corporaciones, es lo que se quiere quedar Citigroup, y por lo pronto, pues, vende todo lo que es el negocio que conocemos propiamente de banca tradicional, banca al menor de banca de consumo, lo venden en México. ¿Y qué va a pasar con los cuentavientes y con los pequeños negocios que tienen la relación con Citibank Amex? Tú te vas a quedar con otro banco, vamos a ver quién compra todo el paquete, eso sí se decidió venderlo en paquete, y algún otro banco lo adquirirá, y entonces tú vas a pasar a ser cliente de quien lo adquiera, de quien vaya a comprar eso. Ya decidirás tú si hoy en día eres Citibank Amex, si te quedas o no con el nuevo banco, ya lo decidirás, ya verán las ofertas, pero todo eso se va a ir a un nuevo banco que va a comprar, que va a comprar todo lo que es hoy en día Citibank Amex. Entonces, Amex, junto con Banco, bueno, Amex era el segundo banco, ¿no? Después de Bancomer, me refiero en dimensiones. Fíjate que era el segundo banco, Pepe, desde hace años, eso fue tradicionalmente, eran los dos bancos más grandes del sistema financiero mexicano, hoy en día BBVA sigue siendo el primer banco, pero Bancomer ya fue al cuarto lugar, sí, al cuarto lugar. El segundo es Banorte, Bancomerjano Banorte, el tercero es Santander, y el cuarto ya sería hoy Citibank Amex. Incluso ha perdido esa presencia, como que da la impresión que lo han tenido muy sujeto por parte de las políticas neoyorquinas, las directivas de México son buenos, saben hacer banca de consumo, pero pues han estado muy sujetos a esto, no, como que también da la impresión que las directrices de Citibank Amex no se pueden exportar, las de Estados Unidos no se pueden exportar bien bien a México. Y bueno, pues hoy en día es el cuarto banco, muy importante, es un banco, como vemos, es de gran trascendencia, más de 137 años, sumamente importante, incluso con el conocimiento de marca que hay de Citibank Amex hoy en día en México, pero pues por estas son las razones que hoy en día estamos viendo que están en la venta Citibank Amex. ¿Y qué va a pasar con el dinero de quienes tienen cuentas en Amex? Pueden estar tranquilos, ¿no? Pueden estar tranquilos totalmente, eso no va a haber ningún problema, vamos a ver quién adquiere esas cuentas y ya para quién podría ser quien las ha adquirado, puede ser desde un banco mediano con varios inversionistas hasta uno de los bancos grandes. Todavía no hay posibilidades, no se rumora en los medios, en los pasillos de las finanzas, de las finanzas particulares, de los banqueros, ¿no se ha hablado al respecto todavía o fue sorpresivo? Sí, fue sorpresivo, pero sí inmediatamente se rumoró. Vaya, los dos bancos más grandes no podrían ser por el tamaño que tienen, no podrían adquirir para México, es muy grande, vaya, de Uber, la Norte no lo podrían adquirir, quizá Santander, quizá Scotiabank, quizá HCDC, Imbursa, vaya, los otros bancos que quizá Azteca, y vamos a ver bancos medianos, pero lo más seguro, Pepe, es que esto tiene que ser rápido, y vamos a ver, porque ahí obviamente el gobierno, el gobierno de la 4P va a meterse de lleno, y vamos a ver cuáles van a ser también los requisitos que quiera el gobierno actual para que se venda Citibank, vaya, me explico un poco, quizá no quiera que se venda en un extranjero, sino que se recupere para un capital mexicano, no sé, vamos a ver, eso es lo que se está rumorando, ahí podría ser también un grupo mediano con inversionistas, pero estamos hablando de un banco que debe valer, pues no menos de 14, 15 mil millones de dólares, o sea que no, no va a ser una venta interesante. Muchas gracias Pepe Yuste, estaremos contigo y dando seguimiento a esta nota, sin duda bomba, como empezaste diciendo, buenas noches. Buenas noches a usted, un buen año, gracias. Buen año para ti también, lo escucharemos con mucha atención a Pepe Yuste, al rato en la fórmula financiera, aquí en Grupo Fórmula. Una pausa, muy breve, regresamos con usted.